Mucha gente en el mundo vive aún sin conocerlo Ignorando su gracia y viviendo con miedos Mi deber es llevarlo como un evangelio a la escuela, al trabajo, a la casa Y que en mí pudieran verlo Los conflictos, las guerras, el hambre y la miseria La ignorancia y abusos a los hombres asedian ¿Cómo hemos de evitarlo si estamos olvidando a quien perdona nuestros errores? Mi misión es llevar al Señor Ayudando al necesitado por los dones de Dios Mi misión es llevar al Señor Ser instrumento de paz y amor Esa es mi misión El trabajo es muy grande Requiere en tus manos Ven y toma las redes y vive pescando Mi misión es llevar al Señor Mi misión es llevar a Dios Los conflictos, las guerras, el hambre y la miseria La ignorancia y abusos a los hombres asedian ¿Cómo hemos de evitarlo si estamos olvidando a quien nos ama? A Cristo, las guerras, el hambre y la miseria Mi misión es llevar al Señor Mi misión es llevar al Señor Ayudando al necesitado con los dones de Dios Mi misión es llevar al necesitado con los dones de Dios Nuestra vida en Cristo comienza Él es el Redentor El trabajo es muy grande Quiere en tus manos Ven y toma las redes y vive pescando Mi misión es llevar al Señor Mi misión es llevar a Dios Mi misión es llevar a Dios Mi misión es llevar al Señor Mi misión es llevar al Señor